¿Qué otra cosa te habría gustado ser, Daniela? Futbolista con... ¿En serio? Sí. Vi que tenía un arco. ¡Ah! Entonces te invitamos porque esto es Búscate, otra pega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Mira que tenemos una cancha de fútbol. Y nos falta como el arquerosito. Sí. ¡Ah! Oye, pero ¿qué pasa, Jordi? Tranquilo, hombre. Sí, pero vamos a... Yo voy a ser de árbitro, pero acá necesitamos... ¿Un arquero? ¿Una arquera? ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos... Porque esto sí es un programa feminista, entonces vamos a hacer entrar a una amiga de la casa que se llama Jenny Cavallo, que tú la conoces muy bien. ¡Ah! ¡Encántala! ¡Adelante, Jenny! ¡Eh! Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, amiga. Ustedes tuvieron una portada alguna vez. Tuvimos una portada, estamos vinculadas y aquí nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Pero no tenemos rencor por lo de la portada. No, al revés. Y qué buena onda. ¿Y de quién era la portada? La portada era que yo dije unas cosas en el Festival de Viña, y ella estaba en el público, y yo la aludí, le dije, o no, Daniela, está hablando de las 50 sombras de Grey, que las mujeres no se enamoran tanto de los pobres, sino que de los que tienen plata, y le digo a ella, o no. Y yo le dije, obvio, po. No, pero fue entretenido. Yo como que la traté de apoyar y me mandé un lenguetazo con Jorge, así que salimos por lenguetazos. Sí, le di un lenguetazo. Sí. Muy sexy. Muy 50 sombras de Grey. Muy bien, pero vamos a entrar a este juego. Ah. Ya, nos vamos a enfrentar ahora. Usted como arquera, yo árbitro, Daniela, sabe lo que tiene que hacer. A ver. Vamos a ver si... ¿Eres buena para el fútbol? No, yo creo que no tanto. Oye, Daniela, ¿y con taco lo vas a hacer? Pero sí, ¿por qué no? Oye, perdón, pero las chalas de la Daniela son preciosas. Oye, pero tengo piernas de futbolista. Sí. Sí, tengo piernas de futbolista. ¿Y qué lugar te gusta jugar en el fútbol? No, yo la verdad que no soy muy buena para esto, pero trato de jugar con mi hijo. Ah, bueno. Y cuando estoy... Y ahí te meto. Pero bueno, te era un aviso. Oye, un aviso. Ya. Lo siento. No, no, vamos. A ver, ya. Ahora cierro. Yo trato de jugar con mi hijo. ¿Ya? ¡Dale, Jolie! Vamos, Jenny. Vamos con todo. ¡Oh! La metió en el rincón. ¿Dónde las arañas? ¿Hacen sonido? No, no. Oye, eso que yo soy buena. ¿Ah, sí? Sí, pues, a ver. A ver, no te vayas con la chala. Yo tengo hijo, yo tengo hijo. Pero es que estáis muy cerca tan tiempo. A ver, ¿me tiro más atrás? Un poquito más atrás, ya. Vamos, un momento, el pitazo, el pitazo. Ya, a ver. A ver. No, no, estoy haciendo trampa. ¡Tancha! ¡Oh! Casi, casi. Ya, una más, una más, una más. La última. Tuto, pásate la pelota. Estoy agotada. Estoy agotada. Un desafío demasiado grande contigo. ¿Y tú juegas de arquera? Yo juego. La última. Sí, se anota. Sí. A ver. Vamos, Daniela, vamos. Yo estoy esperando el pito. Sí. ¡Oh! ¿Viste que no sirvo eso? No sirvo. Oye, oye. A ver, a ver. La baila tira está una. No, pero vamos. A ver, a ver, a ver. No, pero vamos. Si yo me entrego. Momento. Acá no se permiten ese tipo de... Es abrupto. ¿Ok? Este es amarillo. Hay que hacer. Y a continuación tenemos, porque usted tiene que dar explicaciones, tenemos conferencia de prensa. Adelante, por favor, los periodistas que están todos esperando acá. Venga para acá. Conferencia de prensa. Vamos, venga para acá. Ah, vamos. Eso. Bueno, ahí puedo contarle una anécdota. ¿Viste? Yo, o sea, tengo que hablar así o no. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Bueno, voy a contarle una anécdota. Aquí la conferencia. Una vez estaba en el dentista con mi hermano. Mi hermano me va a estar viendo así de, Rodri, escúchame con la atención, que te vas a reír. Estábamos. Y yo le digo, hermanito, ¿por qué no me leí el mensaje? Porque estaba sonando mi teléfono. Y le digo, oye, me dice, ¿estás segura que querís que te lea el mensaje? Y yo, supo, léeme el mensaje. Y yo estaba así con el dentista, figurado, con la boca, con el agüita, con la cuestión. Y me dice, es de Jorge. Y yo, ¿verdad? Y me dice, sí. Dice, lo pasamos súper bien ayer en el balcón. ¿Y qué fue lo que hicieron en el balcón? No me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. Muy bien, muy bien. Bravo. Bravo, bravo. Oye, ahora nos vamos a sacar las camisetas porque vamos a seguir. Cambio de camiseta. Sí, lo cuante. Ah, pero ¿qué? Sí. No, no se ve complicada ella con el cambio de camiseta. No. Para nada. Préstame mi chaqueta. Ustedes hagan el... A ver, ¿qué? No, usted no puede hacer el intercambio de camisetas. No, yo no puedo. Yo no estoy dispuesta a eso. ¿No estoy? Todo bien. ¡Oh! Y con mi camiseta. Thank you. Listo. Igual te he metido gol, ¿eh? Hay que decir. No, muy bien. No, sí. No, no. 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 No, no.